Usuarios de la red social Twitter reportaron esta mañana fallas para poder ingresar a las plataformas de Facebook e Instagram, los cuales despliegan un mensaje de error. Y es que al intentar acceder a la plataforma de Facebook, se muestra un mensaje que dice «Perdone, algo salió mal. Estamos trabajando para que todo esté arreglado tan pronto como no sea posible». De acuerdo al sitio Down Detector, la mayoría de los reportes se dieron alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles 13 de marzo, principalmente en el continente americano y europeo, en donde destacan las principales ciudades de Estados Unidos, México, Perú y Brasil. Según el sitio de monitoreo, entre los principales problemas detectados, se encuentra la incapacidad de iniciar sesión en la plataforma, así como fallas al cargar contenidos. Notimex